¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, yo la verdad es que no he venido preparado. ¡Qué fuerte el aplauso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Más fuerte, más fuerte, por favor! Bueno, esto es a gusto de la consumidora. ¡Ay, qué bonito es ese! A ver, usted elija. Son chiquita y goldi. ¿Cuál quiero ser de la cosa? Desfilando con ropa interior. ¡Ay, qué ropa! En la casta Susana. ¿Este le gusta? ¡Qué divino! ¡Este es una belleza, por favor! Bueno, vamos a seguir con tonos. Porque a la ley gran le encantan los zapatitos y el rosa. Sí, es cierto, este es una belleza. Acá harás el primer baile en los ojos más lindos del... ¡No! ¡Esa era Rensi! ¡Lila de los ojos coloridos! ¡Lila de los ojos coloridos! ¡Esa era Amelia! Bueno, si este le gusta, usted va eligiendo. ¡Dígame usted el que usted quiera! ¡No, no! ¡Este es una belleza! ¡Este son... ¡Mire lo que es este dibujo! Bueno, este otro es Rosita, tomando el té con las amigas a la salida del programa. Ustedes saben que yo soy Rosita, ¿no, Rosa María? Que me reúno con mis amigas a tomar té. Hoy cumpleaños. Una se lo mandamos a ella. ¡Fides! ¡Fides! Este es el grupo, sí. Bueno, acá es lo que en Estados Unidos últimamente han hecho los edificios mellizos que se han puesto la ley gran. La que está más alta es chiquita, la otra... Acá está Josecito y acá está Tiner haciendo la puesta en escena. Estos son los famosos edificios, ¿eh? Los mellizos que llaman los mellizos. ¿Se acuerdan? Donde ocurrió el atentado. Bueno, divino, gordo, qué ingenio. Usted elija el que le guste. A mí este me gusta muchísimo. Bueno, ¿con qué marco lo quiere? ¿Vamos a pedir a distante que le mande el momento? Bueno, como quiera. ¿Negro? ¿Cómo le va? Bueno, negro, negro. Me parece que va negro perfecto, ¿eh? Perfecto. Le mandamos el otro después. Bueno, bien, gordito, divino. Pero mira el trabajo que se ha tocado. Mira su placer. Como los entes. A ver... Son seguros, ¿eh? Son muy fuertes. Son muy fuertes. Son seguros. Bueno, ¿cómo anda la exposición, Eduardo? Bien, bien, bien. Un placer ver a todos mis amigos. ¿Dónde está? Vamos a explicar, a contarle al público. Estamos en la calle, en la Galería Vicentes, en Marcelo T. Albert 868. 868. Y están todos los dibujos que fueron de la botica, de televisión, de que la gente hablaba de los decorados. Y están hechos muchos con Soldi, Bernie, Álvaro, La Carletti, Borla. ¡Qué maravilla! Nini Marshall, que tengo uno de estos para mostrar. ¿De Nini? Un collage de Nini. Ah, un collage de Nini. Bueno, vamos a brindar para usted. Que hace tanto tiempo que lo estamos invitando y que no viene. ¡Meses, meses que lo estamos invitando! Yo estaba... Había hecho una dieta que no me hizo efecto. La dieta china. Pero me dio mal la dirección. La chica sorrilla, amorosa. ¿La china? Y yo me fui a los dos chinos, me daban una torta un día, un sándwich, el otro día... No me hizo bien. Así que me vieron los angelitos. Un pequeño cambio, ¿eh? Un pequeño matiz hubo la cosa. Un pequeño matiz. La dirección fue el problema. Así que ahora a internarse. Bueno, ¿está contento, gordito? Estoy bien. Sí, está bien. Que ya es bastante. A mí no me gustaba tan flaquito. Sí. Había adelgazado mucho. No, no, no. Había perdido su buen humor. No, créame. Usted no se daba cuenta. Pero yo pasaba así. Era una cosa que me sentía que volaba. No. Ahora es un peso. Usted tiene que ser así. Tanto no. ¿Se siente bien o no? Más o menos. Más o menos. La gordura es una enfermedad y comer es una forma de droga también. Es cierto. Es una adicción, sí. Hay que... Una adicción, además, este... Uno quiere llenar y no se llena nada con comida, ni con dinero, ni con nada. Es cierto, sí, sí. ¿Pero está bajando ahora? ¿Está haciendo régimen? Vamos a ver. Me internaré después de la exposición y... ¿Y en las vacaciones qué va a hacer? Cuénteme. Y me va a ir a Los Angelitos, con conmigo, que yo creo en eso. Claro. Porque las cosas mágicas no existen. A un spa, claro. Es muy lindo. Es divino. Me han dicho que es precioso. ¿Quién estuvo el otro día? Mateico, que nos contó. Que dijo que es precioso. Mateico, nos dejaron hecho un muñeco. Un muñeco. Me encanta esta combinación, Gordo. Me encanta. Buena combinación. Bueno, siéntese que vamos a recibir a una queridísima amiga, la señora María Creusa, cantante. El día de la noche termina a las 2 de la mañana. Pero fantástico. Pero bueno, un lapso así puede parecer aburrido. Pero fue divertido. Mira, hubo de todo. Yo creo que estando vos en la vez aburrido. Bueno, dense un besito, chicos. Como si no se hubiera... María, preciosa. Ha venido de juvenil. Muy bonita, muy bonita. De vuelta a verte. ¿Quién te ha vestido contámen? Vendí, mostrarte. ¡Canke! Ya dije. ¡Canke! Ya dijo. Envolvéselo, Anke, porque realmente te queda barro. Y con Rosita, porque todos vinimos. Todos con Rosita. Te cuento. Te iba a traer un perfume. Lo dejé encima. Salí 12 y media de casa. Y... ¿Te dieron champán? Aunque no lo creas, llegué 1 y 5. Ah, no te crees. Yo también. Increíble. Yo tardé 1 y media en llegar. Entonces quería comprarte unos jazmines que sé que te gustan. Encantan. Sí, pero no hay. Ya la mandé a comprar. No. Así que te debo las flores. El lunes las tendrás. Señora, su presencia. El lunes las tendrás. Bueno, decime, taconeando. ¿Sigue? Sí. Tocame, tocame. Viernes... Ay, ayer pasé por ahí ayer. Ayer. Ah, ella pasé por ahí ayer. Ah, ella pasé por ahí ayer. Ah, ella pasé por ahí ayer. No, está bien todo bien. No, está bien. No hay que hacerme las fotos para ahí. Ay, qué manos de trabajadora tiene, pobre santa, los callos que tiene. Es como vos, que tenés los talones de tanto taconear, que es un rayador, yo la veo con la hermanita también, con Nelly, con Carly, con ahora Paulo de nuevo. Ah, volvió Pablo, ha vuelto. Como el remedio de hoy, y yo también. Bueno, voy a recibir ahora, si me permite.